Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete en la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Sin identificar los cuerpos de los cinco muertos en un vagón de ferrocarril en Piedras Negras Municipio lamenta la muerte de migrantes en el tren migración, es tema federal Será la Fiscalía General de la República quien se encargue de denuncias por daños al Instituto Nacional de Migración Inicia desalojo del gimnasio Beto Estrada, trasladan a migrantes vía terrestre Entre 35 a 40 migrantes fueron consultados en el módulo de salud del Beto Estrada Arrastra la corriente a un ecuatoriano a la altura de la colonia Morelos Cerca de 10 indocumentados se extraviaron en el río Bravo, entre ellos había niños y mujeres Fallece mujer de 29 años que ingresó al hospital con un derrame cerebral Hombre acuchilla a su expareja por la espalda y se da a la fuga Autoriza subcomité de salud plan piloto para retiro de cubrebocas al interior De las maquiladoras de esto y mucho más esta noche en Telezócalo Nosotros así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la noche con 4 minutos Gracias por acompañarnos aquí en Telezócalo Nocturno, como usted ya sabe Antes de comenzar con toda la información Vayamos a presentarle el pronóstico del tiempo Esta noche tendremos una mínima de 23 grados Cielo parcialmente nublado y además Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora Del sureste, ya en estos momentos nos encontramos a 13% de humedad Y ráfagas de viento que alcanzan los 15 kilómetros por hora del sureste Contando con una temperatura actual en los 36 grados centígrados Para el día de mañana, jueves y viernes tendremos días completamente soleados Cielo despejado, la máxima se mantiene en los 39 grados Mientras que la mínima en los 23 Con ráfagas de viento que se mantienen en los 40 kilómetros por hora Pero desde el sábado ya presenta actividad de lluvia Sábado máxima de 38, la mínima en los 22 Con 30% de probabilidad de lluvia Domingo desciende la máxima a 32 grados La mínima en los 23 con 20% de probabilidad de lluvia Y para el lunes, inicio de semana laboral Máxima de 34, la mínima en los 22 grados Con 30% de probabilidad de lluvia Acuña presenta un cielo completamente soleado Máxima de 39, la mínima en los 24 grados Jiménez, cinco manantiales y Sabinas También presentan un cielo completamente soleado y despejado Jiménez, máxima de 40, la mínima en los 23 grados Cinco manantiales, máxima de 39, la mínima en los 22 Y por último, Sabinas, máxima de 40, la mínima en los 22 grados Hasta el momento sin presentar alguna actividad de lluvia Y si en sus planes está pasar al otro lado San Antonio presenta una máxima de 100, la mínima en los 72 Fahrenheit, cielo completamente despejado y soleado Al igual que el cielo de Ubalde y de Carrizo Springs Mientras que Ubalde presenta una máxima de 101, la mínima en los 71 Fahrenheit, Carrizo Springs presenta máxima de 103 Y la mínima en los 72 Fahrenheit sin algún indicio de probabilidad de lluvia Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo Le agradezco mucho que me haya acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y lo invito a que se quede con nosotros a informarse En Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El puente internacional es el puente internacional número 1 A las 8.7 no presenta fila alguna para ir a los Estados Unidos Ni tampoco para regresar a Piedras Negras El puente 2 tampoco, la misma situación es Sin fila para cruzar Eagle Pass Ni tampoco para regresar a Piedras Negras Vamos ahora con el tipo de cambio La cotización del peso frente al dólar A la compra 18.80 A la venta 19.60 ¿Cómo está? Muy buenas noches Me da mucho gusto recibirla en esta edición de Telezócalo Ya es miércoles, mitad de semana Y vamos de lleno a la información que es bastante Aún no han sido identificados los cinco cuerpos encontrados sin vida En un vagón de ferrocarril aquí en Piedras Negras Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia No había logrado identificar a los cuerpos de los cinco migrantes Que murieron por una ola de calor al interior de un vagón de ferrocarril Que venía procedente de los Estados Unidos Se mantiene constante comunicación con el Consulado de Honduras Para poder establecer si las personas pertenecen a ese país El delegado a la Fiscalía General de Justicia En la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que se está trabajando con el protocolo de necropsia de ley Se está trabajando con un protocolo de personas no identificadas Eso es una necropsia de carácter especial Que tenemos que realizarla Este protocolo es de carácter nacional Y es obligatorio De entrada Lo que sí se establece hasta este momento Es que se da un golpe de calor Las altas temperaturas extremas Y sobre todo Pues el lugar donde las personas se encontraban Pudiéramos Hacer la analogía de que Se tiene como Efecto caldera Y a consecuencia de ello Estas personas pues se empiezan a A sudar Con el calor Este es un mecanismo que El cuerpo tiene para enfriar Para enfriarse precisamente Pero a la vez Pues lo que hace es que Está desechando Electrolitos y agua Que es vital para el cuerpo Y como consecuencia Cuando ya no tiene Estos vitales elementos Pues se produce Un paro cardíaco Que al final de cuentas Es la causa de la muerte Bajo el mecanismo que Acabo de explicar Según lo indicado Por los médicos legistas ¿No están identificados? Tenemos Una línea de investigación Que nos lleva A tocar Las puertas De los diversos Cónsules Que tienen relación Con el fiscal especializado Fiscal especializado En delitos de alto impacto Y sobre todo De migrantes Desde el día de ayer Por indicaciones Del fiscal general Está coordinado Con nosotros Se manda Ya Una solicitud Al cónsul De Honduras Directamente Y él es quien Está haciendo Los trámites oficiales Para estar en condición De forma oficial Poder determinar Si la identidad De estas personas Para Superchannel 12 Armando Valdés El secretario Del ayuntamiento Se pronunció En la situación Que ocurrió En Piedras Negras Con la muerte De cinco personas Y esto fue lo que dijo Aunque es una realidad La crisis humanitaria Producto de la ola migratoria Son tristes Y lamentables Hechos tan dramáticos Como los que se presentaron El martes Por la tarde Donde cinco migrantes Murieron al interior De un vagón Del ferrocarril El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Consideró Que este es un reflejo Y consecuencia De un problema Que ha ido creciendo Mismo que también Está siendo aprovechado Por bandas Del crimen organizado Añade que por ello El municipio Busca combatir Esta problemática Desde un ámbito De seguridad Ya que desde El 1 de enero Se ha trabajado De forma coordinada Con las corporaciones Para combatir El tráfico De personas Es verdaderamente triste Lo que vivimos ayer A mediodía Es reflejo Latente De ese tema Y es el tema Que hemos venido Trabajando Preocupados Nosotros Como autoridad Municipal Desde el 1 de enero Los riesgos Que los migrantes Tienen que jugar Para poder lograr Su objetivo El propósito El propósito Que ellos traen Marcado De cruzar Hacia los Estados Unidos Y que son objeto A veces De la delincuencia En algunos sectores En algunas áreas O que dentro de ellos Vienen personas Que traen Otros propósitos Distintos Al solo hecho De migrar Hacia un mejor lugar Según sus expectativas Y bueno El efecto La consecuencia Es esto Cinco personas Muertas Efecto del calor Seguramente Efecto del sofocamiento Estamos en espera De la información Que las autoridades De investigación Puedan darnos Respecto a las causas De la muerte Cuestionado sobre Si las autoridades Municipales Valoran la posibilidad De contar U ofrecer Algún área Como posible albergue Castillón Martínez Reiteró Que la migración Es un tema Que compete Al gobierno federal Añadió que únicamente Se tiene conocimiento De que el Instituto Nacional de Migración Estaba realizando Algunas ampliaciones En sus instalaciones Del Puente Internacional 2 Siniestradas el lunes Bueno Tengo entendido Que ellos estaban Realizando incluso Algunas Mejoras O algunas Modificaciones Al lugar Que precisamente Fue incendiado O se provocó Un conacto De incendio Tenían ya Según información Del Instituto Nacional de Migración Algunos Días trabajando En ese propósito Para ampliarlo Habrá que Revisar con ellos Qué más Qué más propósitos Hay Siempre Siempre ha habido La intención De buscar otro lugar Otro sitio Nos lo han planteado A nosotros Como municipio Pero no hay que olvidar Ni perder de vista Que esta es una tarea Y un tema Propiamente de ellos Nosotros Nosotros como municipio Tenemos que cuidar Y este es el interés De nuestra alcaldesa De la licenciada Norma Treviño De estar cuidando Que las condiciones En nuestra ciudad Sean las apropiadas Para quienes viven Aquí en este municipio Con imágenes Detenidos Se constituye Personal de la agencia De investigación Criminal en el lugar Se percata De que Este Aparentemente Queman ahí Algunos Este colchones Y Luego Todo vuelve a la normalidad Con respecto Al tema de la denuncia Bueno La ley es Muy clara En sentido De que dice Que cuando se cometan Delitos En perjuicio Del patrimonio De la institución Federal Pues va a ser La federación Que va a tener Conocimiento del hecho Entonces Si se tiene A bien presentar Una denuncia Toda vez que Las instalaciones Son federales Esta deberá De recabarse Entre la Fiscalía General de la República ¿La Fiscalía General Del Estado Está a disposición De colaborar Con la Fiscalía General de la República? Sí, con todo De hecho Los propios elementos De la agencia De investigación Criminal Levantan sus reportes Y estos reportes A su vez Hacen funciones De informe policial No homologado Que sirven Como dato De prueba En caso de que Se inicie Alguna acción De carácter real ¿Dependidos Ante usted No, como lo comentaba No, no, no No tenemos Ingerencia directa En virtud de que Pues el sujeto Pasivo De la acción La federación La federación Es la dueña De los muebles Y muebles Entonces atendiendo A ellos Es quien ellos Deben de tener Conocimiento Para Super Channel 12 Armando Valdés El día de hoy Se desalojó A los migrantes Que precisamente Estaban en el Beto Estrada El Instituto Nacional De Migración Inició con el traslado De los indocumentados Extranjeros Que estuvieron albergados En el gimnasio Municipal Beto Estrada Tras el motín Ocurrido En las instalaciones Migratorias José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del Ayuntamiento Confirmó lo anterior Y añadió Que con ello Se cumple El acuerdo Alcanzado Por la alcaldesa Norma Treviño Con la dependencia Federal ¿Qué sería Refugiar A dichos migrantes? Añadió Que además Como parte Del apoyo De la administración Municipal Cuadrillas De imagen Urbana Así como De obras Públicas Están apoyando Tanto en la limpieza Como en la rehabilitación De las instalaciones Afectadas Por la revuelta Castillón Martínez Señaló Que el traslado De los indocumentados Se realizó Vía terrestre A través De camiones De pasajeros Operativo En el que Elementos De la policía Preventiva Municipal Acudieron a brindar Apoyo En la vigilancia En particular Por la alcaldesa La licenciada Norma Treviño Que esa madrugada Cuando tuvimos El incidente Pues estuvo Presta Para efecto De brindar El auxilio Que se requería En ese instante En ese momento Y dar un lugar O tener un espacio Donde los migrantes Pudieran Pasar la noche Y el tiempo Necesario Suficiente En lo que Se reacondicionaban Las instalaciones Que sufrieron Los daños Pero bueno En ese trabajo Que también viene Desarrollando El Instituto Nacional De Migración La mañana Muy temprano De este día Llevaron a cabo Ellos Un operativo Y nos pusieron Al tanto Del mismo Para apoyarlos A través De las Corporaciones De Seguridad Pública Municipal Para que Vía terrestre Trasladara A las personas Que teníamos Pues recepcionadas Ahí en el En el En el Gimnasio Beto Estrada De esta manera Se estará desalojando Seguramente En las próximas Horas Ya ese Local Ese establecimiento Y además Se le sigue Prestando ayuda A su propio Instituto Nacional De Migración Con unas cuadrillas Que están ayudando A la limpieza A la restauración Del lugar Que fue afectado Con el incendio Provocado Por algunos migrantes Que esa madrugada Escaparon Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Hacemos una pausa La primera del noticiero No se vaya Ya regresamos Es la parte baja De la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato De la salud Se define en el duelo Entre Mamey Canseco Albat Y el escurridizo Lanzamiento De Brad y el Chupirul Ya sabemos Cómo se las gastan Los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas Publicitarias Con un hit Entra la del Gane Viene el lanzamiento Y Mamey Canseco Sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido Para la industria chatarra Esperen Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo Al club del amtojo Póndeme como nosotros Y ponte saludable Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Hola ¿Estás viendo con nuestros derechos? Claro Las niñas Niños Y adolescentes Tenemos derecho A que nos eduquen Nos quieran Y que nos queden Para no enfermarnos Y a jugar y divertirnos No importa Dónde nacimos O cómo nos vemos Todas y todos Los tenemos ¿Quieres saber más? Checarlo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte El poder de la justicia Seguridad social Prestaciones Salarios dignos Y libertad sindical Son algunos de los derechos laborales Que ahora se protegen Y fortalecen También igualdad de oportunidades De mujeres y niñas En todos los ámbitos De la vida La educación Y el desarrollo Así como la protección Ante la violencia Y la discriminación En cualquiera De sus manifestaciones El Senado ha aprobado Reformas y nuevas normas Que garantizan Estos derechos Ahora es ley Senado de la República 65ª Legislatura Habla Lenin Pérez Presidente de UDC ¿Sabías que en Coahuila Llevamos casi 100 años Gobernados por el PRI? Y que de 32 estados Solo queda Coahuila Y dos estados más Sin conocer la alternancia Nos gobiernan mal Y la pagamos todos Afortunadamente No hay mal Que dure 100 años Ni coahuilenses Que los aguanten Ahora es cuando Coahuila Levántate Libérate Vamos por la alternancia Unidad Democrática De Coahuila Súmate a la alternancia El mejor precio De piedras negras Y la mejor calidad En combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio rápido Confiable Y sobre todo amable En Pemex Carga gasolina De la manera Más cómoda posible Sin filas Y en gasolineras amplias Contamos con Nueve estaciones En piedras negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Hace unos minutos Veíamos a los migrantes En el gimnasio Beto Estrada Que hoy fueron desalojados Ahí se les brindó Alimento Se les brindó Hidratación Y también hubo Consultas médicas La jurisdicción sanitaria Instaló un módulo de salud En el gimnasio Beto Estrada Para atender a los migrantes Tras la 12 a ese recinto Al ser habilitado Como albergue temporal Y en el cual Fueron consultados Entre 35 y 40 personas Declaró el doctor Iván Alejandro Moscoso El titular De la mencionada dependencia Declaró que durante La tarde de martes Y mañana de miércoles El personal asignado A ese módulo También otorgó Medicamentos y vitaminas A migrantes Que así lo requerían El doctor Moscoso González Declaró que La mayor parte De las consultas Tuvieron que ver Con infecciones De diversos tipos Enfermedad de tipo Gastrointestinal Y casos de deshidratación Mencionó que adicionalmente Se atendió un caso De quemadura De primero y segundo grado En el rostro Debido a exposición Continua al sol Por parte de un migrante Que seguramente Estuvo durante varias horas Al interperie Bajo estas temperaturas Calcinantes Estuvimos instalados Ahí en el gimnasio Beto Estrada Para dar servicio Y atención médica A los migrantes Que así lo solicitaban Tuvimos la oportunidad De dar el servicio A alrededor de 35 40 consultas Y el día de hoy Estuvimos también Haciendo actividades De promoción De la salud Brindando algunos medicamentos O complejos vitamínicos Y en general Consulta Cuando así se necesitaba ¿Qué tipo de padecimientos Fueron las consultas Que otorgaron? Pues principalmente Infecciones comunes Infección de vías respiratorias Infección de vías urinarias Enfermedades diarréicas Se atiende también O se observa también Consultas de tipo Por consecuencia De deshidratación Son en general Las consultas De medicina general Que se atendieron ¿Lesiones en los pies Por llagas Ampollas ¿No se tomaron conocimiento? Se tuvo una Un reporte De una lesión Por exposición Al sol Una quemadura De primero y segundo grado En el área facial Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para el Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Ocho ya con 23 Y la temperatura En los 36 grados centígrados La corriente Arrastró a un ecuatoriano A la altura De la colonia Morelos El cuerpo De un migrante ecuatoriano Fue sacado De las aguas Del río Bravo A la altura De las adjuntas Después de que Durante la noche Desapareciera Arrastrado por la corriente A la altura De la colonia Morelos Michael Alejandro N 16 años de edad Iba en compañía De su hermano Juan Carlos Chicáis De 18 años de edad Y de su padre Juan Carlos Chicáis De 42 años El delegado A la Fiscalía General De Justicia En la región Bravo Bravo Actualmente Conduce mucho más Metros cúbicos De lo normal Entonces atendiendo A ellos que Se está dando cuenta De que se están Ocurriendo Este tipo De lamentables Incidentes Que tienen que ver Con la pérdida De la vida De personas Que tratan Cruzar Entonces por ello Es por lo que El gobierno Del estado En coordinación Con el gobierno Municipal Y las dependencias Han acordado Tratar de Trabajar Con este tipo De rescates Para evitar Que las personas Expongan la vida El día de ayer Se se tome El día de ayer Por la noche Se toma conocimiento De que unas personas Que intentan cruzar Este se ven expuestas Y por ahí De tres personas Que intentaron Una en la noche No había sido Localizada Lamentablemente Ahorita Nos acaban de informar De que el cuerpo Arroja a una persona Sin vida Y personal De la agencia De investigación criminal Y servicios periciales En estos momentos Se constituyen Para tratar De hacer El levantamiento Para Superchannel 12 Armando Valdés Cerca de 10 indocumentados Se extraviaron En el río Bravo Entre ellos Había mujeres Y lamentablemente También había niños Entre 8 y 10 personas Niños, mujeres y hombres Desaparecieron En las aguas Del río Bravo Cuando cruzaban Hacia Estados Unidos Por un punto al sur Del condado de Maver Que la madrugada De este miércoles Formaban parte De un grupo De aproximadamente 150 personas Se informó El asistente Del sheriff Roberto de León La asistencia De la agencia De ley Se proporcionó A la patrulla Fronteriza En la custodia Y transportación De los indocumentados A la estación Centralizada Para su procesamiento Dijo la autoridad Este que iban cruzando Este que iban cruzando Y ahora en la madrugada También hubo un incidente De 150 inmigrantes Iban cruzando Este Ahí si nos avisaron Que alrededor Como 10 personas O 8 personas Este se las llevó La corriente Ya no supimos Si se pudieron cruzar Salvamente Para el lado Americano O mexicano Este La mala Quiero avisar A las personas Que piensan cruzar Que el río Es muy peligroso Y si el río No les pasa algo Con el río Pues ahorita Los calores Apenas están comenzando Y están fuertes Y este Y que tengan cuidado Así ya nos avisaron Que queríamos Este Querían ayuda De nosotros En referente De transportar La gente Y mandamos Las vans Para transportar La gente A por otro Gracias Para Superchannel 12 L.A. Saribarra Hace un par de horas Trascendió Lamentablemente Esta noticia Donde se da a conocer El fallecimiento De la joven Que ingresó Al hospital Salvador Chavarría El domingo Por la mañana Debido a un derrame Cerebral Paulina Lisset N. De 29 años Habría estado En una quinta Denominada Drinks Con unas amigas El sábado Por la noche Su madre Graciela De 57 años Indicó Que su hija Fue llevada Por sus amigas A la una de la mañana Inconsciente Sin embargo No fue hasta La mañana siguiente Que la llevó Al hospital Chavarría Debido al estado Que presentaba En el hospital Señalaron que La mujer Presentaba Una probable Intoxicación Lamentablemente El derrame Cerebral Y su estado De salud Fue calificado Como muy delicado Por lo que Tuvo que ser Intubada Desde el domingo Hasta la hora De su muerte Estuvo delicada De salud Sin embargo Moría Como consecuencia De su estado El cuerpo Fue llevado Al servicio Médico forense Donde Se le practicaría La necropsia De ley Correspondiente Para determinar Las causas De su muerte Una joven mujer 29 años Con domicilio En la colonia Cumbres Estilista Lamentablemente Falleció 8 con 27 Una mujer Fue apuñalada Y efectivamente El responsable Su expareja Una mujer Acabó en el hospital Luego de que Supuestamente Su expareja La agredió Por la espalda Con una navaja Ambos sostuvieron Una previa discusión En el domicilio De ella Ubicado en Rosita Valley A donde el atacante Llegó por la madrugada De este miércoles Lo detective Del sheriff Trabaja en el caso Para lograr más evidencias Y posteriormente Arrestar al responsable Dijo Roberto de León El jefe de patrulleros Una persona Llegó allí A la casa Ahí en Rosita Valley Road Este comenzó A escutir Con la Con una mujer Y al momento De De escutir con ellos Sacaron una navaja Y Casó una orida En la espalda De la persona Y este Y fue a las 5 De la mañana hoy Ok Y fue Llegaron los diputados Buscaron el sujeto En la área Este Este caso Está bajo En la investigación Llegó la ambulancia Y se llevó La víctima ¿Son parejas? Dice que No dice que son parejas Nomás dice que llegó Allí en la casa Comenzaron a discutir Y este Y este Y no la persona Para Super Channel 12 Llegaron los diputados Llegaron los diputados Procesan con una fianza De 75 mil dólares A responsable De haber asaltado A un taxista En la vecina ciudad De Golpaz Bajo tres distintos Abandono en la calle En la calle Linares Donde fue recuperado Tras su proceso Probano deberá Presentarse en corte Cuando la fiscalía Lleve su caso a juicio Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Hacemos una pausa Hemos llegado a la media Del noticiero Nosotros ya regresamos En Cimas A diario trabajamos para ti En Cimas te invitamos A conocer nuestros horarios De atención a clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago De Altamira y Acoros De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y los sábados En oficinas generales De 9 de la mañana A 1 de la tarde O puedes realizar tu pago A nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial O Mirador Villas Las 24 horas En Cimas estamos Para servirte Cimas El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras Negras Te llevan a lugares Inesperados Con sus capacidades Todo terreno Estamos ubicados En Hidalgo Número 100 Norte Colonia Centro O llámanos al 878-78-2001 Y descubre Porque somos Tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve Estudia tu carrera En solo 3 años En Universidad Vizcaya De las Américas Campus Piedras Negras Se ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional Y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E Ingeniería En Procesos de Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno O Sabatino Inscripción a mitad de precio Vigencia al 14 de Mayo Contáctanos al 878-157-9197 O búscanos en Facebook Como Universidad Vizcaya Piedras Negras Calidad Sin Duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Oye Tegano está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son 4 sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia Para vender pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón en El Mirador Pura calidad 27 ya y serán las 9 de la noche El día de hoy Le dieron el último adiós Al ex gobernador del estado de Coahuila De Zaragoza Eliseo Mendoza Berrueto El gobierno del estado de Coahuila Rindió un homenaje luctuoso Al ex gobernador En una ceremonia que presidió Miguel Ángel Riquelme Gobernador de Coahuila Y que se llevó a cabo En el patio central De Palacio de Gobierno Con la presencia De los titulares De los poderes del estado Familiares, amigos Ex colaboradores De Don Eliseo Mendoza Ex gobernadores Legisladores federales Y locales Alcaldes Miembros de la iniciativa privada Y directivos de medios De comunicación Entre otros Se realizaron guardias de honor En torno al féretro Del ex gobernador En su mensaje El gobernador Ofreció su más sentido pésame A la familia De Eliseo Mendoza Y esto Fue lo que dijo Algún día Estaré recordando Las inéditas Y mayúsculas Dificultades Que sociedad Y gobierno Hemos enfrentado En estos tiempos Inéditos Para entonces Espero tener La fortuna Y la gracia De Dios De poder llegar A los 91 años Con la lucidez Con su partida Se cierra Un gran Histórico capítulo Que cubrió Toda una época De historia Pública Nacional Y en particular De la transformación De su entrañable Tierra Coahuila de Zaragoza Tengo la satisfacción Que me concedió Su amistad Durante varios años En los cuales Pude ratificar La dimensión De su extraordinaria Personalidad El pasado mes De marzo Don Eliseo Puso a nuestras manos Una espléndida obra En la cual A ciencia Y paciencia Por largo tiempo Recogió Los más importantes Momentos De su vida Hoy Hubo una reunión Importante En el tema De salud Francisco Zaracho Navarro Encabezó La reunión Del subcomité Y se tomaron Nuevos acuerdos Hay un programa Piloto Al interior De las maquiladoras En donde ya Se podrán quitar El cubrebocas Como parte De los acuerdos Importantes Que se tomaron Durante la reunión Del subcomité De salud De la región Norte De este miércoles Está que en los Próximos días Iniciará el programa Piloto Para el retiro Gradual Del cubrebocas En la industria Así lo señaló El coordinador Del subcomité Francisco Zaracho Navarro Quien puntualizó Que las empresas Que quieran participar Serán convocadas Para registrarse A través de la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Estableció Que para ello Deberán descubrir Una serie De requisitos Específicos Como son Contar con extractores E inyectores Mantener la sana Distancia De metro y medio Entre empleados Utilizar medidores De CO2 Entre otros El funcionario Recordó Que el uso Del cubrebocas Seguirá siendo Obligatorio A la espera De ver los resultados Que se tengan De este programa Gradual El cual será Monitoreado Por autoridades De salud Se tocó el tema De que vamos A registrar Por conducto De Canacintra A una serie De empresas Que quieran Participar Pero que deben Cumplir con cierta Normatividad Para poder Autorizar Como prueba Piloto El quitarse El cubrebocas Al operador Pero tiene que cumplir Varios requisitos Entre ellos Es contar Con extractores E inyectores Tener una sana Distancia De metro y medio Utilizar Medidores De CO2 Con un nivel Ideal máximo De 700 ppm Contar Con bitácoras Con medición De CO2 Entre otros Requisitos Que ahorita Se los Comparto Para que puedan Estas empresas Que cumplan Con esta normatividad O con esos requisitos Puedan participar Y que salud Pueda hacer un registro Y autorizar Para que el operador Pudiera Opcionalmente Si así lo determina La empresa Puedan quitarse El cubrebocas El cubrebocas Sigue siendo Obligatorio Solamente es una Prueba piloto Para determinar Que empresas Pueden participar Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos con Los reportes Que emite El gobierno estatal Dentro del plan estatal De prevención y control COVID-19 Al día de hoy Se registraron Siete nuevos casos Cuatro en Saltillo Uno en Ava Uno en Torreón Y otro en San Buenaventura Afortunadamente En Piedras Negras No hubo decesos Ni tampoco hubo contagios Y en Piedras Negras Queridos amigos Tampoco hay Personas hospitalizadas En el estado Hay siete hospitalizados Por COVID Y todos Son de Torreón Hoy se llevó a cabo La sesión de Cabildo En donde hubo puntos De acuerdo Muy interesantes Veamos La alcaldesa Norma Treviño Galindo Presidió la sesión De Cabildo De este miércoles En la cual se atendieron Puntos importantes Que turnaron la comisión Y otros más Que se aprobaron Por unanimidad Dentro de los puntos Aprobados Destaca el programa Presentado por Contraloría Municipal El cual se basa En el plan de desarrollo Municipal Que permite cumplir Las obras De manera transparente Los puntos Que se analizaron Y se procedieron A votación Tres de los puntos Pues se van a comisión Para que Estar muy seguras Tanto A la comisión De gobernación Como de Transporte Y algunas otras comisiones Es para que Siempre estén analizadas Muy bien Por todos los Regidores Integrantes Del cabildo Sí, la que realizó La Contraloría Sí, ella Pues se basa En el plan De desarrollo Municipal Que hace tiempo Se dio a conocer Y son 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 análisis Y son Pues metas Que nos proponemos Para estar siempre Pendientes De la ciudadanía Cumplirles En todo lo que Se ha comprometido El municipio Y que estén Todos bien enterados Que sea muy Muy transparente Sí, sí Definitivamente Es un Un tema Muy sensible Y muy noble Por parte De Pues la presidencia Municipal Pues siempre están Al tanto De todos estos derechos De los niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Que Que tanto Lo requiere Ahorita La sociedad De piedras negras Tenemos casos Muy difíciles Que pues Están padeciendo Muchas de las familias Y también Tenemos casos Excelentes Que hay muchos Niños Niñas Y jóvenes Que se superan En estas Situaciones Que llegan A trascender En su vida Entonces Pues es muy importante Que el municipio Siempre esté Tanto con Para darles Oportunidad A todos estos niños Que puedan Tener un problema Dentro de su De su cuerpo Y dentro de su familia Otro de los puntos Aprobados Por unanimidad Es de los temas Sensibles Que atenderá La presidencia Municipal Y DIF Municipal Con la red Mexicana Ciudades Amigas De la Niñez Y el enlace Municipal Sistema Coahuila Que tiene el interés De que los niños Y adolescentes Conozcan sus derechos Así lo externó María Alejandra Pérez Mata En la sesión De Cabildo 08 En el acuerdo 55 Piedras Negras Se adhirió De manera permanente A la red mexicana De ciudades Amigas De la Niñez Esta es una asociación Donde está capacitando Constantemente A los municipios Con dependencias Y asociaciones Internacionales Como UNICEF Por ejemplo Para poder Dar una Una debida atención A la infancia Adolescencia Que acontece Aquí en Piedras Negras Entonces vamos A estar trabajando Tanto en la red mexicana Como en Sipina Coahuila Implementando Toda la cuestión De los derechos De los niños No nada más derechos Sino también Con los padres De familia Con el tema De reglas Y límites Para poder Haber un equilibrio Y evitar Posibles situaciones Que deriven En otras En otras situaciones Estuvimos trabajando En el centro comunitario De ejido Pedras Negras Donde Dimos a conocer Los derechos A los niños Se los aprendieron Pero también Tuvimos actividades Recreativas Con ellos Fue de manera Dinámica Para que se los pudieran Aprender También tuvimos Una plática Con padres De familia Y vamos a estar Trabajando Próximamente En las brigadas Con un módulo Para escuchar Las necesidades De los niños De algún tipo De petición Que nosotros Los podamos ayudar Vamos a estar Trabajando En eso Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Hablando de funcionarios Municipales Hoy recibieron Una capacitación En el tema De la transparencia Desde hace Aproximadamente 10 años El municipio De Piedras Negras Se ha mantenido Entre los primeros Lugares En transparencia En el estado Y la instrucción De la alcaldesa Norma Treviño Es la de continuar De esa forma En esta administración Es por ello Que este viernes Impartió un curso Del Instituto Coahuilense De acceso A la información A través De Ana Lucía Retarriojas Y Andrea Fuentes Osorio A funcionarios De diferentes niveles Y dependencias Municipales Al poner en marcha Esta capacitación José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del Ayuntamiento Detalló Que es un rubro Prioritario De la administración El atender Las solicitudes De información Por parte De la ciudadanía Es por ello Que reviste De gran importancia Que además Del trabajo Que se haga En cada dependencia Se tenga Esa disponibilidad De atender Los cuestionamientos De la población A través De este tipo De solicitudes Atender Los cuestionamientos Que a veces La sociedad Los ciudadanos Los organismos Morales O personas morales Nos plantean En el afán De conocer El hacer diario De nuestra De nuestra función pública Que estamos obligados Precisamente A rendir esos datos A rendir esa información Piedras negras Desde hace Ya Unos años atrás Bastantes años atrás Yo diría que fácilmente Del dos mil Catorce No Trece Doce Por ahí Trece Doce Más o menos Ha estado Ocupando Siempre Los primeros Lugares En cuanto a Calificación Aprobatoria Con el cien por ciento Muchas de las veces En cuanto al cumplimiento De las obligaciones Que tenemos Como sujetos Obligados De órganos De información Recientemente Nos Nos hicieron Llegar La calificación De los últimos trimestres Y seguimos En esa misma En esa misma Posición Y el compromiso Porque así nos lo señala Nuestra alcaldesa Nuestra presidenta Municipal El compromiso Es Mantener Esa Esa Posición Que Piedras negras Siempre ha tenido Dentro de las Calificaciones trimestrales Que el Instituto Coahuilense De acceso a la información Lleva a cabo Como una forma De seguimiento Al trabajo Que hacemos Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Hacemos una pausa Ya es la última Del noticiero Ya volvemos El municipio De Piedras Negras Y la dirección De seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación De servicio Participan Al reclutamiento Para pertenecer A la policía Preventiva Municipal Requisitos Indispensables De 19 a 39 años De edad Carta de no antecedentes Penales Cartilla del servicio Militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva Beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura La capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Inspiramos Tu mejor versión Únete a la UTRC Estudia dos carreras En tres años Ocho meses Vive un modelo Más práctico Desarrolla tu talento En el deporte Y la cultura Intégrate a proyectos De investigación Transformamos tu futuro En la UTNC Examen de admisión 9 de julio Informes en www.utnc.edu.mx En Coahuila Seguimos cuidándonos Del COVID-19 Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas Al aire libre Es opcional Pero sigue siendo Obligatorio usarlo En lugares Como escuelas Y centros de trabajo O en sitios De afluencia masiva Como estadios Conciertos O gimnasios Continuemos ayudando A que bajen los contagios Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Ya viene La Expo Nopal Nava 2022 Desde Valtierrilla Guanajuato Fiesta del copatrono San Bernabé De Jesús Méndez Montoya Este viernes 20 Sábado 21 Y domingo 22 De mayo Disfruta de la banda San Bernabé Y la Expo Nopal En la Plaza Principal Gastronomía Artesanía Y productos derivados Del Nopal El Comité Organizador Restaurantes Entretenimiento semanal Y una experiencia Maravillosa Solo en Lucky Eagle Casino Hotel Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y Asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos Tu caso González y Asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas En Laredo 12 minutos Para que sean ya Las 9 de la noche La temperatura En los 35 grados Centígrados Piedras Negras Está a un paso De recuperar La zona De inspección Sanitaria El presidente De la Unión Ganadera Regional De Coahuila Joaquín Nariz Pedávila Reconoció Que se está Prácticamente A un paso De contar nuevamente Con la zona De inspección De ganado Que se tenía En la ciudad De Golpaz En este sentido Dijo que se espera La visita La próxima semana De personal Del Departamento De Agricultura De los Estados Unidos Quienes habrán De verificar Que se hayan subsanado Las observaciones Hechas Que motivaron A su clausura Estableció Que desde diciembre Del año pasado Sostienen Reuniones en línea Con representantes De la dependencia Quienes les indicaron Que se tenía Que hacer La renta De un terreno Y acondicionarlo Para poder operar Nuevamente Agregó Que ya se cuenta Con el predio Del cual Se está pagando Una renta Por lo que Solo hace falta El visto bueno Del departamento Para retomar Las actividades De inspección En esta ciudad Yo creo que La semana Que entra O en dos semanas Vienen La gente Del departamento De agricultura De Estados Unidos Se acuerdan Que nos cerraron Unilateralmente El puerto De Idle Paz Entonces Este Ya tenemos listas Las observaciones Que nos hicieron Tuvimos una reunión En diciembre Por Zoom Con la gente De Washington Por así decirlo Los de más arriba ¿Verdad? Del departamento De Estados Unidos Y yo lo único Que les pedí Es Si ustedes Están trabajando Ahorita Actualmente Ahí ¿Por qué Nosotros No podemos? El señor Se quedó No supo Que decirme Y me dijo No si puedes Nomás paga Tú la renta Y hazme Estos arreglos Nos tardamos Un poco En llegar A un acuerdo Con la renta Hicimos un contrato De renta Con opción A compra Con los dueños Del terreno En donde se encuentra El punto de inspección Ya está firmado El contrato De hecho Ya estamos pagando Renta Estamos esperando Que vengan las autoridades Nada más A revisar Que hagamos hecho Todas esas mejoras Para volver con la inspección Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La CTM Tomó con seriedad Las quejas Que se registraron Por parte De quienes laboraban En Little Fuse El líder De la Confederación De Trabajadores De México Leocadio Hernández Torres Reconoció Que la queja Que ex trabajadores De la empresa Little Fuse Pusieron por hostigamiento Laboral Se atendió De manera correcta Y con seriedad Declaró Que por ello Sostuvo la semana pasada Una reunión Con empleados Del área Donde se quejaron Del trato prepotente De una supervisora Quien también Estuvo en la plática Para dejar claro Que todo trabajador Se debe de conducir Con respeto Indicó Que habrán De estar atentos Para que casos Como estos No se vuelvan A repetir En esta O en ninguna Otra empresa Donde recordó A todo trabajador Que cuentan Con el apoyo De su central Obrera Agregó Que en relación Al grupo De ex trabajadores Que manifestaron La inconformidad Dos de ellos Renunciaron Por su voluntad Y poco se puede hacer Por ayudarlos Mientras que Una joven más Decidió regresar A trabajar A la empresa Yo no fui A hacer una investigación Si no está tan bien O no está tan mal Fui a marcarle Cómo debe De ser la relación Laboral Y cómo deben De dar las órdenes Y debe de existir Respeto Y disciplina En todo ¿Verdad? A eso fui Y le fui Muy claro Que lo de ayer No me interesa Que me interesa Lo de mañana Y que Hubiera un cambio De actitud Y de preferencia La supervisora Le dije también Con mucho respeto Que de preferencia Cuando fuera A dar alguna instrucción Con algún trabajador Por favor Si sabía su nombre Compañera O Juan O Toño Por favor Venga Ayúdeme acá Y en el Y en el pedir Está el dar Creo que cualquier Trabajador Cuando te lo piden De una manera Adecuada Vas a ajustarte A la A la instrucción Del superior ¿Verdad? Este Vamos a esperar Un tiempo Vamos a ver Si hay un cambio Efectivo Este El tiempo Lo dirá Pero vamos a seguir Este Vigilando Que ese Supuesto Abuso De autoridad O maltrato Ya Quede totalmente Erradicado ¿Verdad? Pero si estuve Ahí presente Y es una situación Que estamos vigilando En cuanto a los compañeros Cuando vinieron allá Que dijeron Que renunciaron Yo les dije Que no debían haber Renunciado Pero es un hecho Ya consumado Que ellos tomaron Su decisión Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la noche Con 54 minutos Ya ha llegado El momento De despedirnos Pero no antes Sin revisar El pronóstico Del tiempo Esta noche Recuerda que tendremos Una mínima de 23 grados Cielo parcialmente nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora del sureste Además ya en estos momentos Nos encontramos A 20% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 13 kilómetros Por hora del sureste Y la temperatura Actual En los 35 grados Centígrados Para el día de mañana Jueves y viernes Aún continuamos Con temperaturas altas Ya que se mantiene La máxima En los 39 grados Para ambos días Cielo completamente Soleado Y despejado Y la mínima En los 23 grados Con ráfagas de viento Que se mantienen En los 40 kilómetros Por hora Sin embargo Para el sábado Ya empieza La actividad de lluvia El sábado Se presenta 30% de probabilidad De lluvia Máxima de 38 grados Y la mínima En los 22 Mientras que para el domingo Desciende la temperatura Ya que la máxima Quedará en los 32 grados La mínima En los 23 Contando con 20% De probabilidad De lluvia Y para el lunes Inicio de la próxima semana Máxima de 34 grados La mínima En los 22 Con 30% De probabilidad De lluvia Así que seguimos Con temperaturas altas Por favor No baje la guardia Y espero que esta información Le haya ayudado Para sus planes futuros Mi nombre es Janet Magadán Que tenga Muy bonita noche Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Cuatro a las nueve Nos vamos Se quedan en buenas manos Allá en TeleSaltillo Buenas noches Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Mirabeta б A ti no heatco A ti no heatco corruption